¿Conoces el fenómeno cencellada? ¿Sabes cómo se forma o los tipos que existen? En este vídeo de Geoenciclopedia te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cencellada. ¡Empezamos! ¿Qué es la cencellada? La cencellada es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando las gotitas de agua en forma de niebla o nube se encuentran con superficies frías, igual o ligeramente superiores a 0 grados centígrados y se congelan formando una fina capa de hielo. Y es hora de ponerse a prueba. ¿Dónde es más común encontrar cencellada? A. En climas húmedos. B. En climas secos. O C. En climas áridos. Deja tu respuesta en comentarios y mantente atento hasta el final del vídeo para descubrir si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo se forma la cencellada? La cencellada comienza con la presencia de niebla o nubes en la atmósfera que están formadas de pequeñas gotitas de agua suspendidas en el aire. Cuando estas gotitas de agua en suspensión entran en contacto con superficies frías como ramas de árboles, hierba, vallas u otros elementos, se congelan instantáneamente y se adhieren a la superficie. Con el tiempo se acumula una fina capa de hielo en la superficie de los objetos expuestos. Esta capa es la cencellada. Tipos de cencellada. Existen dos tipos de cencellada, la blanda y la dura. La cencellada blanda es frágil y suave, constituida por agujas o escamas de hielo delgadas. Se forma cuando hay niebla o bruma en el aire y la temperatura es inferior a 0 grados centígrados. Sin embargo, la cencellada dura es blanquecina y más resistente, común en regiones de gran altitud. Se desarrolla cuando las temperaturas descienden significativamente, entre los menos 2 y menos 8 grados centígrados. Diferencia entre cencellada y escarcha. La cencellada y la escarcha son dos fenómenos meteorológicos diferentes, aunque ambos implican la formación de hielo en superficies expuestas. La cencellada se forma cuando las gotitas de niebla o nube se congelan directamente al entrar en contacto con superficies frías, mientras que la escarcha se forma cuando la humedad del aire se condensa, sin necesidad de la presencia de niebla o nube. Y es hora de responder a la pregunta. La opción correcta es la A. La cencellada se encuentra en climas fríos y condiciones de alta humedad. ¿Has acertado? Y esto ha sido todo por hoy. ¿Conocías estas características sobre la cencellada? Déjanoslo en los comentarios. Y si te interesa descubrir los diferentes climas de nuestro planeta, no puedes perderte la lista de reproducción que te dejamos a continuación. ¡Hasta la próxima!